Después de un largo paréntesis, Lima se prepara para una tercera toma a la que está previsto que acudan miles de personas. Entre sus reivindicaciones, de nuevo volverán a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes responsabilizan al gobierno de la muerte de 49 personas por enfrentamientos con la policía durante el estallido social tras la detención y destitución del expresidente Castillo el pasado mes de diciembre. Mientras la mandataria peruana, que rechaza las acusaciones de genocidio y homicidio por la represión policial, ha reclamado, en un tono por momentos poco conciliador, que la movilización sea pacífica. Entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima. La policía ha decretado la alerta absoluta en todo el país y desplegará miles de agentes en las calles. En la entrada a la capital han triplicado sus efectivos.